Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spire Culel, superior del Barça que nos sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando del gran partido que tenemos hoy ante nosotros entre España y Francia, que será esta noche y que sabéis que retransmitiremos en directo por este canal junto a Venom y quién sabe, quién sabe si también se anima el creador. Será un partido que evidentemente no es del Barça, que sabéis que es lo que más me motiva, más que la selección española me motiva al Barça. El otro día alguien preguntaba, ¿qué prefieres, que España gane la Euro o que el Barça gane la Champions? Prefiero que el Barça gane la Champions. Si me dices, ¿qué prefieres, que España gane un Mundial o que el Barça gane el Triplete? Prefiero que el Barça gane el Triplete. Entonces, dicho esto, que es un matiz importante, no es por nada, no es por no ser patriota, pero bueno, soy más patriota del Barça que de España, que queréis que os diga, es lo que hay. Pues conozco gente de otros países que les pasa lo mismo, algunos son más de la selección, otros más son de su club. Bueno, aquí cada cual que decida qué le motiva más. A mí me motiva más el Barça, me hace más chup chup el culito cuando juega el Barça que cuando juega la selección, no lo puedo evitar. Y os digo la realidad como es, como la siento, como siento yo en mi realidad. Luego tu realidad es la tuya y que cada cual lidie con la suya. Bueno, vamos a estar hablando del partido de esta noche porque estoy viendo que Francia está empezando a jugar un juego psicológico. Francia está intentando hacer un juego de declaraciones. Está haciendo lo que hacen los equipos inferiores, lo que hacía Mauriño con el Barça de Guardiola, donde Guardiola le dijo a Mauriño en rueda de prensa, aquí en la sala de prensa tú eres el puto amo, no sé qué, esto te lo regalo, aquí ganas tú, todo lo que quiera, todo tuyo, pero en el campo te voy a dar por culo directamente. O sea, me da igual lo que pase aquí porque lo importante es lo que pase en el césped. Aquí te regalo el protagonismo, tú eres el jefe, haz lo que quieras, ya está, tú mandas, listo, felicidades, di tus cosas y si tú quieres ser el protagonista en lugar de los futbolistas y lo que pasa en el campo, porque no tienes argumentos futbolísticos para ser protagonista en el campo, oye, pues ya me va bien. Si ese es el trato, te regalo ser protagonista en la rueda de prensa que tú me regales que yo sea protagonista en el terreno de juego. Eso me parece un trato cojonudo. Bueno, pues con Francia está pasando algo parecido. El instinto de supervivencia de Francia le está indicando que no tiene nivel para competir con España. No en lo futbolístico, porque Francia ha hecho una Eurocopa lamentable. Algunos de sus jugadores, incluso el propio Chouameni, está siendo criticado por la afición blanca, por la Eurocopa que está haciendo de mierda, y evidentemente se sienten inferiores, y entonces han aprovechado la rueda de prensa y las horas previas para hacer ver como que la min no sé qué, que no estamos jugando tan mal, que esto, que si lo otro, y también están jugando al despiste con que si Mbappé no está en forma, que si no está en forma Griezmann, que si no sé cuál. Bueno, la ventaja, ¿sabéis cuál es? La ventaja es que, de momento, en España, ni la min, ni de la fuente, ni Rodri, ni nadie, está cayendo en el asunto, porque verdaderamente es lo correcto. Y ahora os voy a comentar un poco lo que le ha contestado la min llamada a Rabiot. Y básicamente lo que le ha dicho la min llamada a Rabiot es que te muevas en silencio y solo hables cuando es tiempo de hacer jaque mate. Lo ha hecho con una foto, una foto con una mano, con una pieza, y dice en inglés Move in silence, only speak when it's time to say checkmate. Que es lo mismo que es decir, muévete con silencio y solo habla cuando sea el momento de decir jaque mate. Nuevamente, una lección de madurez para un Lamine y Amal que evidentemente le están queriendo jugar el juego psicológico. Yo lo que creo que en Francia, aparte de que le tienen un miedo atroz, ya os digo ahora, que les tienen a Nico y a Lamine, les tienen miedo porque saben de la dificultad que han sufrido los otros equipos, incluso con las palabras de Rabiot diciendo que va a tener que hacer más de lo que ha venido haciendo si quiere hacer algo contra Francia, a lo que yo ayer ya dije, no, Rabiot, no va a tener que hacer más. Con que Nico y Lamine hagan lo mismo, con que España venga, repita lo mismo que viene haciendo durante toda la Eurocopa, ni más ni menos, lo mismo os va a dar por el rasqui. Entonces no sé muy bien por qué esta chulería repentina para un equipo que yo estoy seguro que a los 15 minutos le pasará como Alemania, que se dará cuenta que futbolísticamente no está tan engrasada como España, no porque no sean buenos, no porque no tengan buenos jugadores, no porque no pudieran jugar igual de bien que España, simplemente que no lo están haciendo. Y como no lo están haciendo, pues señores, que se colan, no hay mucho más. Así que esta noche veremos a ver qué pasa con el partido entre España y Francia, que sería un partido entre un equipo que supuestamente está plagado o lleno de grandes jugadores y estrellas, que sería Francia, jugadores internacionales que están en, seguramente si miráramos el valor monetario del once de Francia versus el valor monetario del once de España, seguramente nos daríamos cuenta de que el valor monetario de Francia pues es superior, tendría que ir a Transfer Market y hacer la suma, pero solo por el hecho de tener a jugadores como Griezmann o el propio Mbappé, que tienen valores de mercado altísimos y no hay ningún jugador que se acerque porque igual Nico Williams y Lamín, bueno, igual, bueno, ojo, ojo, que estaba pensando, claro, es que solo Mbappé igual te vale 200 millones en Transfer Market, pero claro, este es el mismo valor que tiene posiblemente o que podría tener la milla mal si atendemos realmente a esa posible oferta que le hicieron al Barça por 200 millones por el jugador que decían que venía del PSG, que ahora no lo tengo claro de si en Transfer Market tiene ese valor, no creo y lo dudo y estoy casi seguro que si miráramos Transfer Market jugador por jugador, el equipo francés tendría más valor de mercado que el Barça, ay, que el Barça, que España, pero estamos viendo que un equipo de fútbol no es, por eso cuando en el pasado había youtubers que os hacían análisis de jugador por jugador, este con este, ¿quién es mejor portero? Este, pues mira, mejor equipo y tal y cual os decía, esto no se puede hacer así porque si lo hicieras así, si fuera así el fútbol, fuera una matemática de jugador por jugador sin tener en cuenta cómo o cuánto suman cuando los juntas, una cosa es que fuera una especie de Copa Davis que juega Ter Stegen contra Courtois una partida de ping-pong, entonces sí te diría que es uno contra uno quién es el mejor, ahí sí que sabrías quién es el mejor haciendo el uno contra uno si fueran duelos individuales, pero cuando todos se mezclan y juegan juntos, ahí cambia la película, ahí ya no puedes ir uno por uno aquí y allá. Así que bueno señores, yo espero que España le dé una pequeña lección hoy a Francia en lo futbolístico, retransmitiremos el partido en directo, es una, es un partido interesante, que espero que no se convierta en lo que venimos viendo en la Eurocopa fuera de lo que ha sido España, o sea, espero que España sea España, espero que Francia sea Francia, que les demos una tunda y que veamos lo que podríamos considerar un partido atractivo desde el punto de vista de un aficionado de la selección española, porque si España consigue imponer su fútbol, que evidentemente no está garantizado, pues España podría podría verdaderamente pasar a la final y en la final yo creo que es auténticamente candidata, es más, se podría dar la circunstancia de que podríamos tener una final que reeditara la final del 2010 del Mundial contra Países Bajos, si Países Bajos es capaz de ganar a una Inglaterra que también es un equipo que está dando una imagen bastante pobre en relación a posiblemente el valor que tiene su plantilla, porque en este caso creo que Francia, Alemania, Inglaterra y quizá luego en un segundo escala España e Italia estarían en ese orden como las más top en cuanto al valor de mercado de sus plantillas de selección nacional, pero de momento a pesar de que Francia e Inglaterra están jugando las semifinales y Alemania no, porque los pulsó España, Italia tampoco, no los pulsó España, pero España le ganó, estas dos selecciones la verdad es que están dejando muchísimo que desear y están ganando un poco por, bueno, porque al final también el fútbol tiene estas cosas de suerte, de que incluso los equipos que juegan mal llegan lejos y podría darse el caso de que una Francia y una Inglaterra ganara esta Eurocopa validando un modelo de fútbol rácano y como dice Shams, que si no te gusta cambia de canal, tócate los cojones. Bueno señores, por esto y por muchos motivos, tengo muchas ganas de que España le dé una elección futbolística a Francia, espero que ganemos el partido, que no cambiemos la forma de jugar, que no nos intimiden y que Francia no tenga su día, evidentemente, porque evidentemente Francia no es una selección menor, es una selección muy importante y que tiene un potencial tremendo y que si esos jugadores se ponen a jugar en equipo y a jugar bien, pues evidentemente es una selección muy difícil de batir, pero si hacen lo mismo que vienen haciendo durante la Euro y España hacen lo que vienen haciendo, España debería ser superior y pasar a la final. Señores, nos veremos esta noche, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Esparcule, el superior del Barça que no sirve para nada. Chao. Chao.